cómo archivar mensajes en messenger hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube pues para que veas más vídeos relacionados a este tipo de contenido también déjame decirte que el procedimiento que vamos a realizar pues el día de hoy lo puedes hacer en tus dispositivos android y ios perfecto una vez dicho esto pues entonces vamos a dirigirnos a nuestra aplicación de messenger muy bien una vez aquí pues ya en nuestra bandeja principal de mensajes vamos a mantener presionado pues el chat que nosotros deseamos archivar como por ejemplo el primero y listo entonces aquí nos van a salir cuatro opciones marcar como no leído silenciar archivar y eliminar entonces pues simplemente vamos a dar un clic en la tercera opción es decir archivar y listo de esta manera pues básicamente nuestras conversaciones se van a archivar y en donde las podemos encontrar pues en la parte superior izquierda vamos a dar un clic en nuestra foto de perfil y aquí pues vamos a encontrar la cuarta opción la cual nos dice chats archivados y listo entonces aquí básicamente vamos vamos a encontrar todos nuestros chats los cuales pues están archivados y si tú deseas pues simplemente vamos a mantener presionado nuevamente el chat y vamos a dar un clic en desarchivar y listo eso sería básicamente todo espero que te haya servido de mucho este vídeo tutorial si tú tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber a través de la cajita de los comentarios también no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo y pues sin nada más que decir hasta un nuevo vídeo